En Libertador, Feria de Ciencias, cuatro alumnos de primer año de la Escuela de Comercio número 4, 20 de febrero de Libertador, partieron hoy hacia la provincia de Buenos Aires para participar de la instancia nacional de la Feria de Ciencias, que se realizará los días 30, 31 y 1 de noviembre en Tecnópolis. Los estudiantes ganaron la instancia provincial por su proyecto de deshidratador solar de alimentos.